Vale, vamos a continuar con esta segunda parte del tema 2 de fisiológica. Lo habíamos dejado en el punto 5.1, la adenosina. La investigación de las sustancias relacionadas con el proceso homeostático del sueño se apoya en estudios de privación del sueño. En la actualidad se admite que la adenosina, entre otras sustancias, actúa de neuromodulador. Se encuentra en muchas regiones del cerebro y se genera en las neuronas y los astrocitos como resultado del catabolismo del ATP relacionado con el gasto energético y, por tanto, durante la vigilia. La aparición de ondas delta por unidad de tiempo en el EEG denominada potencia espectral de las ondas delta o potencia delta aumenta durante el rebote del sueño norrén. Recordemos que las ondas delta aparecen en la fase norrén profunda. Esto ya lo dimos antes. Este aumento en potencia delta constituye un buen indicador de la mayor intensidad del sueño tras un periodo prolongado de vigilia. Se ha demostrado que la administración de un agonista farmacológico de los receptores A1 de la adenosina en ratas de laboratorio reproduce fielmente el efecto de privación de sueño sobre la potencia delta y permite dormir a los animales profundamente. De hecho, ahora vamos a ver de estos tipos de receptores de adenosina el A1 y el A2. Hay más, creo, pero vamos a mirar eso solo. Vale. Por lo que se ha propuesto que el incremento de acumulación de adenosina constituye uno de los sustratos fisiológicos del proceso S u homeostático que ya habíamos dado aquí. ¿Os acordáis? Vale. Existen varios tipos de receptores de adenosina, entre ellos el A1 y el A2. Ambos, bueno, estos receptores son metabotrópicos, es importante saberlo. Ahora, los A1 son inhibidores de la actividad neuronal, ya que están acoplados al mecanismo de hiperpolarización de la membrana. Lo que hay que dar con esto es, bueno, empezaría por receptores de adenosina que son metabotrópicos A1 y A2. A1, inhibidores de la actividad neuronal, hiperpolarización de la membrana. Luego, A2, excitadores. Simplemente con que sepáis uno, ya está, para el otro es al contrario. A2, excitadores, despolarizadores de la membrana. Entonces, quedaos muy, muy bien con esto. ¿Vale? Ahora, nos van a decir, por ejemplo, la administración de adenosina en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo incrementa el sueño en ratas. Efecto que se abole si se bloquean los receptores de A1, ya que los A1 son inhibidores de esta actividad neuronal. Vamos a una hiperpolarización, en este caso, de la membrana. Es interesante apuntar que la cafeína, por ejemplo, café, o la teofilina, que es la del té, pertenecen al grupo de estimulantes denominados metilsantinas. Y funcionan, esto es importante, como antagonistas de la adenosina, los contrarios en sí, ya que bloquean los receptores de A2 del cerebro. Aquí en esta figura vemos, de hecho, la adenosina extracelural en lo que sería el prosencefalobasal de un grupo de gatos. Medida mediante micro... bueno, microdiálisis, que aumenta en función de las horas de vigilia forzada y va disminuyendo lentamente conforme se recupera el sueño. Para entender cómo esta parte donde se está administrando esta adenosina es la forma de entender cómo funciona y luego de ver cómo va disminuyendo lentamente conforme se va recuperando el sueño. Vale, entonces quedarse sobre todo con esto que fuimos viendo de los receptores, de los tipos de receptores de adenosina. Y quedarse bien con el A1 y el A2. A1 inhibidor de la actividad neuronal, hiperpolarización de la membrana. A2 excitador, por lo cual despolarización de la membrana. Esto de hiperpolarización y despolarización de la membrana ya lo hemos dado en psicobiología, entonces tampoco voy a andar remarcando tanto. Pero bueno, básicamente quedarse con eso. Y estos dos ejemplos están muy bien, ¿vale? Ahora, importante, aquí mucha gente se lía un poquillo con esto, le parece un poco más chungo, pero no tiene tampoco mucha historia. Una vez lo veamos, ya veréis, mirad. Es llevar un orden, es igual que aquí. Aquí empezamos diciendo metabotrópicos, A1, de A1 decimos inhibidores y a la vez decimos hiperpolarización. Después en esos metabotrópicos está el A2 también, ese A2 excitador y por lo cual despolarizador de la membrana. Intentar hacer de vez en cuando alguna esquemita o algo, si cuesta, pero básicamente es entender un poco y relacionar. Ahora, núcleo supraquiasmático. Los ritmos circadianos se estudian en una rama de la biología denominada cronobiología. En ratas y humanos voluntarios se ha demostrado que los ritmos circadianos se pueden mantener en condiciones constantes de iluminación y oscuridad, aunque tienden a ser un poco más largos, de un día, de hecho son 24 horas y media o 25 horas, entre esas, ¿vale? Lo que indica que el reloj interno tiene que sincronizarse a diario con alguna señal externa. Imagino que ya sabréis cuál es. Las señales que sincronizan los ritmos endógenos con los exógenos, vamos, lo de dentro y lo de fuera se refiere, se denominan 6 Gebers, imagino que se pronunciará así, la verdad, no sé, 6 Gebers, que es una jerga que se utiliza en cronobiología, vamos, la biología que se dedica a estudiar los ritmos circadianos y demás. El 6 Gebers más potente es la luz solar. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? El reloj circadiano depende de la actividad del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Esto hay que sabérselo bien, ¿vale? N-S-Q, lo que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es de lo que va este apartado. Entonces, este reloj circadiano, el que estudia la cronobiología, depende de algo. ¿De qué depende? Pues de la actividad del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, N-S-Q. Un par de estructuras pequeñas y compactas situadas encima del quiasma óptico en la región anterior de la zona medial del hipotálamo. Entonces, ¿qué contiene esto? Pues unas 50.000 neuronas en humanos y 20.000 en ratas. Su frecuencia de disparos sigue un ritmo circadiano que mantiene hasta in vitro. La actividad neuronal del núcleo supraquiasmático organiza la distribución temporal diaria de los procesos, pues de la temperatura, la alimentación, la secreción hormonal, importante esto. Ahora, fijaos en esto. Esto es muy interesante además. Se ha descubierto que el efecto activador de la iluminación, la iluminación sobre ese núcleo supraquiasmático, podría estar medido, ¿por qué? Y esto es algo que preguntan bastante. La vía retino-hipotalámica. Retino, retina, ojo, que se origina en las células ganglionares de la retina y transmite la información al núcleo supraquiasmático y a otras regiones. Significa que cuando nos da la luz, la captan en esa vía retino-hipotalámica, que de hecho proviene de una proteína que se llama melabnopsina, pero bueno, eso lo vamos a ver más abajo. Simplemente entender el proceso. Entra la luz, da en el ojo, por así decir, da en la retina, en esa vía retino-hipotalámica, y eso se origina en las células ganglionares de la retina. Y eso lo transmite al núcleo supraquiasmático, que es lo que estamos viendo ahora. Mirad esta figura, que aparece en el libro, de estos dos puntitos que se ven aquí, en el que se observa que el núcleo supraquiasmático de las ratas es este de aquí, el que está señalado con la flecha. Es visible, ¿por qué? Por el alto consumo de glucosa radiactiva durante el día. Vamos, en diurna, cuando están haciendo sus cosas, pues tiene este alto consumo de glucosa en el día. Y aquí está desactivado. ¿Veis? Aquí no están los dos puntitos estos. No es visible durante la noche. La diferencia en el consumo de glucosa entre el día y la noche se debe probablemente al mayor gasto energético de las bombas de, bueno, en este caso es sodio y potasio, necesarias para mantener los potenciales de reposo de las membranas de las neuronas del núcleo supraquiasmático durante el día. ¿Qué es cuando la tasa elevada de potencialización tiende a despolarizarlas? ¿Despolarizarlas? Sí, lo dije bien. Entonces, quedaos bien con esto, ¿vale? Eso es un ejemplo, pero viene muy bien para entender un poquillo eso. Ahora, lo que os decía antes, cuando entraba la luz que daba en la vía retino-hipotalámica, bueno, en las células ganglionares de la retina, pues esas células ganglionares fotosensibles son fotorreceptores. No sé si, bueno, los que hayan dado psicobiología, como los conos, bastones y todo eso, pero son diferentes a eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que envían sus señales, como bien dijimos antes, una vez da la luz y demás, eso lo mandaba, ¿dónde? Al núcleo supraquiasmático, a través de la vía retino-hipotalámica. Y todo eso venía de las células ganglionares fotosensibles. Pues entonces, envía esas señales al núcleo supraquiasmático. ¿Cómo las envía? Pues a través de lo que dijimos, la vía retino-hipotalámica. La retina al hipotálamo. Y emplean como fotofigmento una retina, bueno, una retina, una proteína de la retina, que es la que os dije antes, que se llamaba melanoxina. Os quedaos bien con eso, ¿vale? Es de lo que se trata. Esas células ganglionares fotosensibles envían esas señales al núcleo supraquiasmático. ¿Cómo lo envían? A través de la vía retino-hipotalámica. Y todo esto proviene, bueno, se emplea básicamente a través de esa proteína de la retina, sensible a esa intensidad de la luz. Y eso es lo que se llama la melanoxina. El mecanismo de las neuronas de núcleo supraquiasmático para medir el tiempo es de naturaleza genética. Importante, ¿vale? Bueno, aquí vemos las figuras, un poco para entenderlo, el ciclo circadiano de actividad de las neuronas de núcleo supraquiasmático está basado en el ritmo de producción de algunas proteínas y en el feedback negativo que las controla. Pero bueno, básicamente es eso, ¿vale? Para entenderse. Ahora, ¿qué pasaría si lesionamos el núcleo supraquiasmático? A ver, lógicamente, pues, creo que ya se medio intuye. Pero bueno, la lesión del núcleo supraquiasmático en ratas genera un patrón aleatorio de sueño-vigilia. Son periodos cortos de sueño ininterrumpidos por periodos cortos de vigilia y actividad. Pero la cantidad, esto es curioso, de hecho es una de las cosas que demuestra. Pero la cantidad total de REM y no REM no varía. En monos ardilla, por ejemplo, la lesión en este núcleo supraquiasmático hace que permanezcan menos tiempo despiertos, con periodos cortos de vigilia interrumpidos por caídas de sueño ligero. Pero, ahí va, la cantidad total de N3 y de REM no varía. Entonces, ¿qué se concluye con esto? Pues que la actividad del núcleo supraquiasmático está impulsando la vigilia en momentos específicos del día. Y representa el sustrato fisiológico del proceso circadiano en el modelo de dos procesos. Esto es ultraimportante. Posiblemente lo más importante de lo leído. Bueno, entre otras cosas, pero bueno. Es muy, muy importante entender que la conclusión básica a esto es que el núcleo supraquiasmático o la actividad de dicho núcleo lo que impulsa es la vigilia en ciertos momentos del día. Secreción nocturna de melatonina. Importante no confundirse melatonina con melanoxina. Son parecidas, por eso lo digo, no vaya a ser. Ni tampoco melanina de la piel y demás, del sol y demás. Entonces, melatonina, ¿vale? Ahora, esto, imagino que también el que haya dado psicobiología, por eso digo, es tan importante dar las materias de cursos anteriores. Entonces, sobre todo psicobiología y sobre todo en una siguiente materia donde se da biología. La glándula pineal. Seguramente que os acordéis de esto, de sobres. Pero bueno, lo vamos a repasar igual. La melatonina es una hormona, ¿no? ¿Y quién la produce? La glándula pineal. Su secreción se activa por la noche. De ahí que, no sé si habréis visto alguna vez y demás, incluso los anuncios de la tele o ciertas infusiones con cierta melatonina para conciliar mejor el sueño y demás. Básicamente es eso. Es porque esta secreción se activa por la noche y se inhibe durante el día. Entonces, la gente que, de hecho, creo que incluso con la menopausa y demás tienen ciertos problemas con la melatonina. Pero bueno, vamos a ir mirando. No nos adelantemos. Su secreción se activa por la noche y se inhibe de día en los vertebrados diurnos y nocturnos. Interviene en la regulación de los ciclos circadianos y estacionales. Su producción y liberación está controlada por un circuito multisináptico, cuyas señales comienzan en el núcleo sufroquiasmático, como ya conocemos, que a su vez recibe la señal de la melatonina. La melatonina actúa sobre la adenohipófisis, también dado en psicobiología, y la liberación de gonadotropinas, tema hormonal, de ahí que también dijera antes lo de la menopausia, por lo que está implicada en la conducta reproductora en muchos mamíferos. La melatonina, administrada durante el día, inhibe la actividad del núcleo sufroquiasmático de los ratones y puede adelantar o atrasar ligeramente su fase de actividad circadiana. Ahora, importante este es concepto simnótico y cronobiótico. La administración de melatonina puede producir somnolencia en distintas horas del día, por lo que funciona como hipnótico y cronobiótico, ya que tiene cierta capacidad para adelantar y retrasar algunas horas en el reloj circadiano. Los hipnóticos, esto es importante, son fármacos que inducen el sueño. Y luego tendríamos los cronobióticos, que son sustancias o estímulos, como la melatonina, la luz o la temperatura, que alternan estos ritmos circadianos. Entonces, quedaos muy bien con esto. Los hipnóticos son fármacos que inducen el sueño. Por ejemplo, un somnífero. Un somnífero sería un hipnótico, un fármaco que te está induciendo el sueño. Y los cronobióticos, por ejemplo, sería la melatonina, la luz, la temperatura, cualquier cosa de esas que está alterando los ritmos circadianos. Aquí vemos un poco la explicación, pero es exactamente lo que os estoy diciendo. Cómo funciona y cómo deja de funcionar. Luego tendríamos en el punto 6 el circuito neural del ciclo del sueño-vigilia. Importante entenderlo bien. Esto lleva su intrínculis. El circuito neural del ciclo sueño-vigilia. Las neuronas del núcleo supraquiasmático están activas durante el día y se desactivan durante la noche. Independientemente, esto es importante e interesante además, independiente a que la especie en cuestión sea nocturna o diurna. Me refiero a nocturna, como una rata o un murciélago. Da igual. Las neuronas del núcleo supraquiasmático están activadas durante el día y se activan y se desactivan durante la noche. Es razonable prever que existe un circuito nervioso que permite los ciclos flexibles de sueño y vigilia diarios. Ahora, importante. Zona subparaventricular, donde se distribuye el output del núcleo supraquiasmático. Muchas de las fibras que parten del núcleo supraquiasmático alcanzan una zona y esa zona es la zona supraventricular del hipotálamo. Zona supraventricular del hipotálamo. ¿Dónde está esto? Encima del núcleo supraquiasmático. Simplemente quedaos... Esto es muy importante, es una de las bases también de psicobiología donde explica una de las cosas importantes de ahí es la anatomía y sobre todo el esquema mental que tú te hagas de la posición de cada zona. Entonces, es muy importante que si tú dices, vale, yo sé del núcleo supraquiasmático, eso ya lo he leído, medio lo entiendo. Para después entender cómo va a funcionar esto, pensar que el núcleo supraquiasmático está aquí, pues encima de ese núcleo supraquiasmático, arriba de él, está la zona supraventrícula, supra, ya te lo estoy diciendo, ventricular del hipotálamo. Está justo encima de ese núcleo supraquiasmático, ¿vale? ¿Y cuál es la función de esta zona? Pues es separar los circuitos que controlan los distintos ritmos circadianos. Ya está. Quedaos con esa base. Es entender un poco la posición, si hace falta hacer un mini dibujo, lo que sea. Vale. Punto 6.2. Ahora, que esto es una de las cosas que más suele liar y realmente si la entiendes desde un principio, diciendo, vale, núcleo supraquiasmático, ¿dónde está la zona supraventricular del hipotálamo y demás? Arriba. Arriba de ese núcleo supraquiasmático está la zona supraventricular del hipotálamo. ZS, P, V. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué función tiene? Vamos, esta zona. Separar los circuitos que controlan los distintos ritmos circadianos. Ya está. Ahora, núcleo dorsomedial del hipotálamo. Es que ya te lo va diciendo, dorsomedial, ya te lo dice, contribuye a sincronizar el ciclo de sueño-vigilia con los periodos de alimentación y distribuye ese output que estábamos hablando antes circadiano entre el centro hipotalámico, perdón, de la vigilia y otro del sueño. Entonces, para entendernos, zona ventral de la zona supraventricular del hipotálamo. Esto que dimos antes. Vale, volvemos a repasar. Núcleo supraquiasmático. Arriba, zona supraventricular del hipotálamo. Ahora, dentro de esta zona supraventricular hay una región ventral. Para entendernos, es como si tú dices, esto es lo ventral y esto es lo dorsal, la espalda. Para hacernos un poco la idea. La región ventral de la zona supraventricular envía proyecciones a quién? Esto es importante recordarse, ¿vale? envía proyecciones al núcleo dorso-medial del hipotálamo. Dorso-medial. Esta zona ventral la está mandando a una dorso-medial del hipotálamo. El DMH se llama. El DMH recibe también algunas aferencias directas que ya vienen del núcleo supraquiasmático. Pero bueno, quedaos con esto. Núcleo supraquiasmático. Arriba, zona supraventricular del hipotálamo. Dentro de esta zona supraventricular del hipotálamo, como ya dijimos que su función era controlar distintos ritmos circadianos, pues vale, dentro de esta hay la región ventral de la zona supraventricular. ¿Qué es lo que hace? Esta región envía proyecciones ¿a dónde? Y esto es lo importante. Al núcleo dorso-medial del hipotálamo, al DMH. Si tal, cogéis una hoja y ponéis NSQ. Después, arriba, ZSPV. Y dentro de esa ZSPV ponéis la zona, la región ventral y manda proyecciones a otra y la dibujáis y ponéis núcleo dorso-medial del hipotálamo, DMH. Si sabéis el orden, como si fuera una historia o un cuento, ya sale. Simplemente hay que entenderlo aquí. Si simplemente lo lees y no, es imposible. No te vas a quedar con todo eso, salvo que tú ya sepas previamente lo que es con otras materias, pero yo creo que mejor es así. Es relacionar y entender el funcionamiento y cómo empieza, va a dónde va y dónde acaba y por qué hace eso y cuál es la función de... Y ya está. Bueno, ya está. Es como si fuera poco, pero no, es mucho, pero... NSQ, ZSPV, dentro de esa ZSPV hay una región ventral. Está enviando proyecciones ¿a dónde? Al DMH, núcleo dorso-medial del hipotálamo. Este DMH recibe también algunas aferencias directas que ya vienen del NSQ, del núcleo subranquiasmático, ¿vale? que ahora vamos a hacer lo mismo que dijimos antes. ¿Qué pasa si lesionamos el DMH, el núcleo dorso-medial del hipotálamo? ¿Qué pasaría? Pues las lesiones en el DMH conducen a la pérdida del ritmo circadiano de sueño y vigilia y las ratas están despiertas casi una hora menos por día. Sus neuronas contribuyen a la vigilia, vamos. Las ratas de laboratorio son animales nocturnos. Quedaos bien con esto, ¿vale? Si lesionamos el DMH va a haber una pérdida del ritmo circadiano de sueño y vigilia. ¿Por qué? Y las ratas van a estar despiertas casi una hora menos por día. Una hora menos por día despiertas porque sus neuronas contribuyen a la vigilia al estar despierto, vamos. Vale, pues las ratas de laboratorio son animales nocturnos, como ya dijimos antes. ¿Recordáis? Ratas y murciélagos que eran nocturnos. Pues eso, ratas de laboratorio son animales nocturnos. Su DMH, su núcleo dorso medial del hipotálamo, muestra un patrón circadiano de actividad medido mediante la expresión de cefos. Esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? El DMH muestra un patrón circadiano de actividad medido mediante la expresión cefos inverso de núcleo subraquiasmático. Es decir, en las ratas, el DMH está más activo por la noche. ¿Vale? Expresión de cefos, la expresión de esta proteína se emplea como una medida indirecta de la actividad de las neuronas, ya que correlaciona positivamente con el disparo de potenciales de acción. Esto es ultra importante, ¿vale? Quedaos con esto. Cefos, expresión cefos. Esta expresión de esta proteína se emplea como una medida indirecta, esto es la clave, medida indirecta de la actividad de las neuronas. ¿Por qué? Porque está correlacionando positivamente con el disparo de potencial de acción, concepto que ya conocemos por psicobiología también. La actividad anticipatoria del alimento se caracteriza por sincronizar el ritmo circadiano con el momento de la ingesta y se mantiene hasta dos días después de haber privado al animal de la comida. Fijaos, ¿eh? El DMH aumenta su actividad neuronal alrededor de las horas en las que el alimento está disponible, a la vez que comienza a mostrar una oscilación de la expresión de los genes circadianos PER1 y PER2. Sé que son unos cuantos datos pero asusta más de lo que es. No es tan complicado como parece, ¿vale? Simplemente pues es repasar e ir haciendo. Cuando las neuronas del DMH han sido destruidas mediante lesiones por aminoácidos escitotóxicos, se ha observado que las ratas no muestran incremento de la actividad y la vigilia alrededor del tiempo de presentación de la comida, además del efecto disruptor sobre el ciclo de sueño-vigilia. Entonces, quedémonos bien con esto, ¿vale? Cuando las neuronas del DMH han sido destruidas por lesión, por aminoácido estitotóxico, se observa eso, que las ratas no muestran un incremento de actividad y la vigilia alrededor del sueño, la presentación de comida y demás. Entonces, quedémonos ahora, actividad anticipatoria del alimento, lo que estamos viendo es el incremento, no lo refiero como concepto por si lo preguntan de forma conceptual, es el incremento en actividad locomotora que precede la presentación de comida. Lo presenta a los animales de laboratorio cuando se restringe la comida. Esa es una actividad anticipatoria del alimento, ¿vale? De hecho, vimos como incluso privándolos de comer lo mantienen hasta dos días, ¿sabes? Ese momento de actividad anticipatoria del alimento. Ahora, el DMH, quedaos bien por donde íbamos, ¿vale? Núcleo supraquiasmático, después la zona supra, la Z, vamos, refiero para ir poniéndolos en cada uno. Núcleo supraquiasmático, ZSPV, que era la región mental de esa parte, del núcleo supraquiasmático que se enviaba a esta zona y que estaba encima para que nos acordemos. Y eso lo enviaba al DMH. ¿Qué es lo que pasa ahora? El DMH envía proyecciones excitatorias, importante, también a dónde? Al locus coeruleus, cuya actividad impulsa la vigilia. Muy importante esto, ¿vale? Es lo último que daba dentro de esta parte. Bueno, creo que se entiende bien, pero bueno. De todos modos, vamos a volver atrás porque es importante esta parte. El DMH envía proyecciones sobre dos grupos de neuronas del hipotálamo. ¿Vale? Hay dos grupos de neuronas dentro de lo que sería el hipotálamo donde el DMH envía sus proyecciones. Las neuronas orexinérgicas, hipotálamo, lateral y HL. Lateral, se refiere, implicadas en el despertar, que reciben conexiones excitadoras del DMH. Entonces, después de haber visto lo de la actividad anticipatoria del alimento de las ratas y demás, este DMH, donde nos habíamos quedado, envía sus proyecciones sobre dos grupos de neuronas del hipotálamo. Las neuronas orexinérgicas y las neuronas del núcleo ventrolateral del área preóptica, el VLPO. Quedaos más bien con los acrónimos que también ayudan. Entonces, las neuronas orexinérgicas, hipotálamo lateral y HL, implicadas en el despertar, que reciben conexiones excitadoras del DMH. ¿Vale? Todas estas neuronas están implicadas en el despertar. Entonces, reciben conexiones excitadoras del DMH. Le dice, pa, de hecho, ya lo veis, por eso os lo leí antes lo del DMH, porque pensaba que el orden era más lógico así. El DMH envía proyecciones excitadoras después, que vamos a ver que las manda al locus coerulius. Pero bueno, excitadoras. Recibe conexiones excitadoras del DMH. Estas neuronas orexinérgicas que están implicadas en el despertar. Ahora, las neuronas del núcleo ventrolateral del área preóptica, el VLPO, que recibe conexiones inhibidoras, las gabaérgicas del DMH. Entonces, quedemos muy, muy bien con esto. Unas son excitadoras y otras inhibidoras. Ya se ve por gaba, ya se saca, pero bueno. De todos modos, las neuronas orexinérgicas, despertar. Despertar, lógicamente, ¿por qué? Por excitación. Conexiones excitadoras del DMH. ¿Y qué es lo que pasa? Que las neuronas del núcleo ventrolateral del área preóptica, VLPO, recibe conexiones, pero inhibidoras, vamos, gabaérgicas del DMH. El DMH, como dijimos antes, envía proyecciones excitadoras también al locus coeruius, cuya actividad, pues, impulsa la vigilia y estar despierto. Vale, perfecto. Bueno, vemos aquí la figura 18, el núcleo dorso medial del hipotálamo, el DMH, recibe la señal circadiana del núcleo supraventricular, bueno, supraventricular, supraquiasmático, hay que entenderlo bien porque es difícil confundirse al leerlo también, a través de la zona supraventricular ventral, como ya, lo que ya sabemos de sobras. El DMH envía conexiones inhibidoras al VLPO, como hemos visto aquí. Simplemente, esto es un resumen, no tiene nada más. Veis, al VLPO inhibidoras, lo veis aquí, ventral, pero es capaz de atar su ritmo de disparo a la disponibilidad de alimentos. Ahora, lo que vimos antes, y ahora el DMH envía conexiones inhibidoras gabaérgicas al VLPO y excitadoras a las neuronas oresinérgicas del HL y también las neuronas noradrenérgicas del LC que se refiere al locus coeruleus. Entonces, quedémonos bien con eso. Neuronas, bueno, el DMH envía proyecciones unas excitadoras que son las oresinérgicas y otras inhibidoras que son las gabaérgicas del DMH. Quedémonos con eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que una es en el VLPO que es la inhibidora y las otras en el hipotálamo lateral y HL que son las excitadoras. ¿Vale? Esta figura os representa muy bien. Simplemente si lo queréis repasar mirad la figura, leer esto y ya lo tenéis. ¿Vale? Ahora vamos a ir viendo qué es lo que pasa aquí. Oresinérgicas. ¿Os acordáis, no? Oresinérgicas, hipotálamo lateral, despertar, excitadoras del DMH. La actividad de las neuronas oresinérgicas del hipotálamo lateral impulsa el despertar. Como ya sabemos, puesto que eran las excitadoras que estaban implicadas en el despertar. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo va la vaina. ¿Vale? La actividad de las neuronas oresinérgicas del hipotálamo lateral impulsa el despertar. Las neuronas oresinérgicas segregan en sus terminales sinápticos un par de neuropéptidos denominados orexinas. De ahí orexinérgicas. Así que lo sacáis bien. Orexinas. ¿Su actividad qué tiene? Pues tiene dos efectos. La estimulación de la ingesta y despertar al animal cuando está dormido. Como bien hemos visto antes. Implicadas en el despertar. Pero ahora quedaos con eso. Es despertar y además la estimulación de la ingesta. Estas neuronas reciben aferencias del núcleo central de la amígdala. Vamos, lo emocional. Que procesa entre otros los estímulos amenazantes. También están relacionadas con los procesos de recompensa, adicción, aprendizaje, por condicionamiento operante, lo que sería su conexión escolar y atragmental, bueno, accumbens y demás. Ahora, muy importante esto. La narcolepsia es una enfermedad que está asociada, bueno, ya la conoceréis, aparte de dar las notas materias y demás, es una enfermedad que está asociada a deficiencias en el sistema orexinérgico. ¿Vale? Vamos, en las orexinas. Se caracteriza por frecuentes invasiones de sueño irresistible en vigilia, incluyendo cataplexia, vamos, que es lo que es la pérdida de tono muscular durante la vigilia, como en el sueño REM. Sabéis que cuando entrabais en sueño REM que es cuando el tono muscular tiene una pérdida grande. Entonces, si la falta de orexinas o sus receptores causa la enfermedad, es lógico proponer que la actividad de estas neuronas oresinérgicas contribuyen a impulsar la vigilia, ¿no? Vamos, que si las orexinas están jorobadas o sus receptores, eso te hace entrar en un estado narcolépsico, vamos, que te duermes, pues lo lógico sería decir que estas neuronas orexinérgicas que están contribuyendo a impulsar el estar despierto, lo que es la vigilia. Vale, la estimulación moderada o intensa de dichas neuronas aumenta la probabilidad de que los ratones dormidos en no-REM o REM despierten. Este topus cuando la presión homeostática para dormir se ha acumulado lo suficiente por privación de sueño, con lo que los animales no despiertan, pero bueno, eso son circunstancias externas en este caso, puede pasar, pero no para el ejemplo. Mirad aquí, la optogenética, que es la técnica que se emplea para estimular o inhibir la actividad de neuronas específicas en la misma escala temporal de milisegundos en las que suceden los potenciales de acción, se emplean genes que codifican un tipo de proteína que funcionan como canales iónicos capaces de abrirse y de cerrarse, en respuesta a determinadas longitudes de onda de luz y conseguir que se expresen en las neuronas diana, también conceptos de psicobiología. Esas proteínas canal, las obsinas, proceden de algas sensibles a la luz. Algunas permiten el paso de cationes, como puede ser el sodio, y despolarizan, vamos, excitan, como ya sabéis ese concepto es por despolarizar, excitar la membrana. Otras permiten el paso de cloro e hiperpolarizan, en este caso, inhiben, como ya sabéis, hiperpolarizar, inhibir. Cada tipo de obsina se activa con una longitud de onda diferente, con lo que se abren y se cierran los canales iónicos a voluntad, como si fueran interruptores, vamos, es un poco para entenderlo, ¿vale? Cómo funciona esta técnica para estimular o inhibir, como hemos visto, la actividad neuronal específica de esto, ¿vale? Mirad aquí la figura 20. Para estimular las neuronas oresinérgicas en cuyas membranas se ha expresado la obsina, como estábamos diciendo, esa proteína, además, la obsina, en este caso, CHR2, sensible a luz azul, se coloca un cable de fibra óptica para medir los efectos de la estimulación sobre el sueño y la vigilia de los ratones. Se registra el EEG y el EMG. Como podéis apreciar en el dibujo, ¿veis? EEG y EMG aquí. La fibra óptica y va para el hipotálamo lateral y no tiene mucho más. Quedaos muy bien con esta parte de las neuronas orexinérgicas, ¿vale? Bien, ahora, los núcleos del tronco encefálico y diencefálico que sintetizan aminas y acetilcolina impulsan la vigilia. Esto, muy importante, sobre todo esta parte de aquí de los puntos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir mirándola. Los núcleos troncoencefálicos y diencefálicos que sintetizan aminas y acetilcolina impulsan la vigilia. Vamos allá. Las neuronas oresinérgicas, como hemos visto, del hipotálamo lateral envían sus axones a distintas regiones del sistema nervioso y ejercen los efectos activadores del despertar, como lo que hemos visto de aquí, del despertar del animal cuando está dormido y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora vamos a entender el efecto y demás. Estas neuronas oresinérgicas del hipotálamo lateral van a enviar esos axones al sistema nervioso, a distintas regiones del sistema nervioso y eso va a hacer unos efectos activadores para el despertar. ¿Alcanzando quién? Esto es lo importante. Locus coeruleus, como habíamos visto antes, vamos a ver la de la noradrenalina, bueno, lo vamos a ver ahora, que sintetiza noradrenalina y también recibe una conexión excitadora del DMH, ¿os acordáis? Que lo leímos antes, que el DMH además también excitaba el locus coeruleus, pues es esto. Pero bueno, básicamente es eso, locus coeruleus lo que sintetiza es la noradrenalina, que es como la norepinefrina, vamos. Entonces quedémonos guay con eso, locus coeruleus sintetiza la noradrenalina y también recibe una conexión excitadora del DMH. Ahora, rafedorsal, RD, sintetiza la serotonina, vamos a ir viendo cada una, noradrenalina, locus coeruleus, aquí hacer asociación todo, rafedorsal, serotonina, esto se da también en psicobiología, me refiero, no es nada tampoco nuevo, pero hombre, nuevo para alguien que no la haya dado psicobiología y haya pillado fisiológica de segundos sin haber dado psicobiología, sí, sería nuevo para él y lo podría probar también, me refiero, a ver, llevas una cierta ventaja si la has dado, pero bueno, locus coeruleus, del hipotálamo, que dimos arriba también, TM, que sintetiza la histamina, histamina con H, no vaya a ser, entonces, núcleo tubero mamilar del hipotálamo, histamina, el área tegmental ventral, ATV, área tegmental ventral, ¿vale? que sintetiza esto, la dopamina, esto es un esquemita, un cuadro, lo que cada uno le vaya bien, ¿veis esto de aquí? os lo voy a ir poniendo con el encefalo aquí, ATV, que sintetiza esto, dopamina, ¿veis? aquí es viendo por cada uno, LC, locus coeruleus, NA, noradrenalina, RD, ¿qué es la RD? este 5HT se refiere a la serotonina, si no recuerdo, sí, serotonina, y ATV, lo que dijimos, lo que dijimos, antes, dopamina, la histamina, ATM, el núcleo tuberomamilar del hipotálamo, este HA se refiere a la histamina, ¿vale? es por ir viéndolo, por si queréis llevar un orden lógico, y ya está. Ahora, área tegmental, ATV, dopamina, lo que dijimos, por, bueno, por penúltimo, por así decir, la sustancia gris periacudetal, la SGPA, esta de aquí, también va a sintetizar la dopamina, por eso veis aquí, ATV y SGPA, quedaos con estos dos, porque ambas sintetizan la dopamina, la ATV y la SGPA, vamos, el área tegmental ventral, ATV, y el SGPA, es sustancia gris periacueductual, periacueductal, vale, núcleo, tegmental laterodorsal y tegmental pedúnculo pontino, vamos, el TLD y el TPP, ¿qué tiene esto? La ACH, eso es acetilcolina, ¿y con qué conecta? Con el prosencefalo basal, el PRV, que vemos aquí, que también la sintetiza. Entonces, TLD, TTP y PRB, ¿qué es lo que sintetiza? acetilcolina, sustancia gris, periacudetal y ATV, dopamina, el TM, lo que sería el tubero mamilar, histamina, rafedorsal, serotonina, locus coeruleus, noradrenalina, además de la excitación propia del DMH. Me voy a quedar seco, a ver, esto es darle y no tiene más. Eso es eso, también si se dan años, en el año anterior, pues ya llevas una ventaja, entre otras cosas. Rafedorsal, serotonina, locus coeruleus, que sería también con el con el DMH, noradrenalina, locus coeruleus, ¿vale? Locus coeruleus, noradrenalina, rafedorsal, serotonina, tubero mamilar, histamina, ATV, área tegmental ventral, dopamina, al igual que la SGPA, la sustancia gris, periacueductual, esta es la que más me cuesta, puede que sea la más fácil y la que más me cuesta. Sustancia gris, periacueductal, como acueducto, ¿vale? SGPA, ese es dopamina, y luego tendríamos el TLD, el TTP y el PRB, que sintetizan acetilcolina, ¿vale? Las proyecciones de estos núcleos, el que me esté escuchando fuera del vídeo o que me vea aquí de lejos debe estar flipando, que el tío esté estando un ictus o algo, T, M, A, T, U, B, SGPA, PRB, parece que hablo en... No sé, tío, en arameo. Las proyecciones de estos núcleos alcanzan el tálamo. Estas proyecciones, lo que estábamos viendo antes, ¿no? Estas neuronas enviaban axones a distintas regiones del sistema nervioso, que es lo que estábamos viendo, que es lo que te va a hacer que te despiertes y demás. Las proyecciones de estos núcleos, de todo lo que hemos visto, alcanzan el qué? El tálamo. Y la corteza cerebral, donde liberan estos neurotransmisores de los que estamos hablando. Se sabe que al separar el mesencéfalo del prosencéfalo, mediante un corte quirúrgico, el animal entra en un estado comatoso y muestra un electroencefalograma. Yo voy a ir diciendo directamente por letras, porque si no os voy a reventar la cabeza ya. Un EEG cortical de ondas lentas permanentes, similar al del sueño no REM. Mientras que si la región se estimula mediante el electrodo, se produce un EEG desincronizado, similar al de la vigilia. Vamos. ¿Qué si te corta? Un corte quirúrgico. Se para el mesencéfalo del prosencéfalo, entras en coma. El animal entra en coma y muestra un EEG cortical de ondas lentas permanentes. Vamos, lo que sería como estar en un sueño no REM. ¿Qué es lo que pasa? Que si estimulas esa región con electrodos, pues ese EEG se desincroniza y pasas al de vigilia, o al similar al de la vigilia, mejor dicho. Vale. En un trabajo de Cimusiak y colaboradores, es Cimusiak, ese, se registró mediante microelectrodos la actividad eléctrica de las neuronas del VLPO de ratas mientras dormían o estaban despiertas. Encontraron que la tasa de disparo de las neuronas aumentaba durante la no REM y la REM y disminuía durante la vigilia. Las neuronas del VLPO mostraron la mayor tasa de descarga cuando los animales dormían en no REM profunda de ondas delta y tras un periodo de privación de sueño, vamos, de 12 o 14 horas, la mitad del día, esa tasa se incrementaba. Entonces, al despertar, la tasa de disparo disminuyó. ¿Esto qué indicaría? Pues que las neuronas del VLPO se encuentran inhibidas durante la vigilia. ¿Ya estás despierto? Eso está apagado. Incluso con privación de sueño, como acaban de decir, de entre 12 y 14 horas. El VLPO solo dispara mientras los animales duermen. Sin embargo, el VLPO es estimulado conforme aumenta el tiempo de vigilia por la presión homeostática del sueño. Acumulación estracelular de adenosina actuando sobre los receptores A2A. Quedaos bien con esto, ¿vale? Esta parte de conclusión en la que nos dicen que la VLPO está inhibida mientras tú estás despierto, mientras estás en vigilia. Incluso cuando te privan del sueño entre 12 y 14 horas como se hizo con las ratas. El VLPO solo dispara mientras los animales duermen. Entonces, importante eso, ¿vale? VLPO apagado cuando estás despierto y cuando es de noche ¡pum! Y eso. Poco más. Bueno, y quedaos con lo de que sin embargo el VLPO es estimulado conforme aumenta el tiempo de vigilia por esa presión homeostática del sueño. El VLPO para inducir el sueño actúa mediante conexiones inhibidoras que emplean galanina y o gaba sobre los centros diencefálicos y del tronco del encéfalo promotores de la vigilia especialmente sobre lo que vimos antes de todo de hecho Tm, Rd, SGPA y LC y también sobre las neuronas orexinérgicas del HL ¿vale? es importante La mayoría de estas conexiones son recíprocas los centros promotores de la vigilia inervados por el VLPO envían conexiones que inhiben esta estructura por eso está inhibida ahí y se ha demostrado que las neuronas del VLPO in vitro también como les habíamos señalado resultan inhibidas ¿por quién? por la noradrenalina y la serotonina esto es ultra importante también se inhibe pues por las endomorfinas por lo que son los péptidos opiáceos pero bueno quedaos bien con esto ¿vale? hay que entender que que las neuronas del VLPO lo que lo que están es apagadas por así decir o inhibidas mientras tú estás despierto incluso cuando te joden el sueño cuando te privan del sueño perdón el VLPO solo se dispara mientras los animales duermen que también te dicen que sin embargo pues este VLPO es estimulado conforme aumenta el tiempo de vigilia por la presión homeostática del sueño pero bueno el VLPO y esto es muy importante actúa mediante conexiones inhibidoras que emplean posganalina y GABA GABA el rollo ahora es bueno que actúan sobre lo que hemos dicho de MRD lo que ya sabemos la cosa y muy importante es esta parte de aquí de los centros promotores de la vigilia inervados en el VLPO envían esta es VLPO envían conexiones que inhiben esta estructura los centros promotores de vigilia y entonces lo que se ha demostrado es que las neuronas del VLPO incluso in vitro están siendo inhibidas ¿por quién? y esta es la clave por la noradrenalina y la serotonina que también se inhiben por los opiáceos por los péptidos opiáceos si es verdad así que bueno quedémonos bien con esa parte ¿vale? vale yo creo que lo podemos dejar por aquí como segunda esta es la segunda parte y luego puedo hacer otro vídeo para que no sea tan pesado porque esta parte es a ver es potente no es que sea ultra difícil pero a ver tiene su tiene su su miga pero tampoco queda mucho más mira hasta aquí hasta la 27 en diapositiva bueno en página entonces la dejamos justo aquí en el punto 65 ¿vale? después a la dentro de un rato pues grabaré la otra parte pero bueno es quedarse un poquillo así y si no pues grabo otra materia o lo que sea pero bueno es intentar yo lo que suelo hacer es conforme acabo el tema o acabo ciertas partes del tema voy haciendo las preguntas yo lo subo a Patreon eso por ejemplo pero voy haciendo pues ya incluso cuando los hago cuando los paso para pasarlos o cuando tal ya me los voy quedando pero es hacer un poco las las preguntas de de dicho tema aunque lleven orden que no lleven orden lo que sea preguntas de cuestionarios preguntas de autoavaluación preguntas de exámenes lo típico ya sabéis y e ir mirando así y es de a ver tiene su parte de dificultad porque lleva lleva muchos datos pero bueno se pueden la clave es entenderlo esto sobre todo esto chaparlo es un poco tontería y más tal y como estamos estamos a 18 de octubre hasta finales de enero principios de febrero no hacemos los exámenes si lo chapas ahora no te va a durar ni dos semanas en la cabeza entonces es mejor al principio del estudio entenderlo después si quieres al final de todo hacer un pequeño chapaja y para no no olvidarte pero créeme si lo machacas de una forma de entendimiento es mucho muchísimo mejor la parte que te queda te queda después simplemente lo lees cuando pasa un año o dos un poco por encima y ya lo recuperas sin embargo con la chapatoria no vas a hacer nada pero bueno ya cada uno con su método no digo lo que hay que hacer ni muchísimo menos pero bueno quedémonos con esto lo dejamos por aquí y el próximo vídeo que haga ya acabo el tema no os doy cuenta que son 7 temas vamos por casi el 3 entonces tampoco hay que apurar prefiero ir despacio e ir así repitiendo las cosas como si fuera yo medio tonto diciéndolo pero bueno lo prefiero vale lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo ánimo chao chao no os doy no os doy no os doy